bueno la cosa fácil que había acabado de llegar del norte de tailandia a bangkok en tren y necesitaba parar por unos dos días aproximadamente aquí para hacer unas compras porque bueno las cosas se dañan y decidí salir a siam que es una de las partes modernas y céntricas de bangkok donde vas a conseguir absolutamente de todo para empezar a hacer esas compras así como en la calle donde me compré esta hermosa gorra de bananitas decidí parar comprar pagar la gorra que costó unos 100 baht más o menos abrir el bolso meter la billetera y salir a caminar en busca de unos nuevos audífonos porque también se me habían dañado ya 200 metros más adelante llegué para una señora y me dice tu bolso es muy barato y yo como si gracias yo sé que el bolso es muy barato pero me di cuenta que lo que ella señalaba es que mi bolso estaba abierto así es alguien me había abierto el bolso y se habían llevado mi billetera y ahí fue donde todo colapsó empecé a echar cuentas empecé a hacer cabezas sobre cuáles eran las cosas que yo tenía ahí y antes de decir el que me habían robado decidí calmarme y empezar a reconstruir cada uno de los lugares que había visitado me di cuenta que uno de ellos era una tienda en la cual vendían unas gorras muy buenas donde me acordé que habla muy bien inglés entré al sitio les comenté a ellos que si se habían acordado pues o se habían visto una billetera o algo que se había caído ahí dentro de la tienda me dicen que no sin embargo me llevaron hacia el sitio de seguridad del sector el de seguridad fue muy amable conmigo me llevo a la policía hicimos el denuncia y me trajo hasta el hostal aquí en este hostal que ven acá que se llama bangkok history que lo recomiendo muchísimo acá en bangkok no me cobro absolutamente nada porque sabía igual que no tenía dinero y creo que eso es de lo más bonito que hay cuando uno viaja el hecho de confiar en desconocidos y que uno puede conseguir gente amable en todas partes del mundo fue así como llegué aquí de hecho al hostal ese día sabiendo que no tenía absolutamente nada de dinero sabiendo de las cosas que había perdido perdí 4000 baht en la billetera que es un poco más de 100 dólares y era lo de mi tatuaje nuevo perdí mi tarjeta profesional que me sirve para entrar a museos y para presumir que soy arquitecto un carnet estudiantil de la alianza francesa y perdí lo más importante ahí que fue mi tarjeta de débito de mi banco ahora bien no entré en pánico por dos razones resulta que yo tengo el dinero en tres partes diferentes no cargo todo el dinero conmigo una parte la tengo en el banco una parte la tengo en colombia y una parte la tengo conmigo en efectivo cuando la plata del banco se agote la gente de colombia me consigna al banco y cuando lo del efectivo se agota pues yo retiro plata de cajero de bancolombia es así como me mantengo tengo la plata dividida en tres partes y la parte que tengo en efectivo acá conmigo la tengo dividida en dos una en la billetera y otra en la maleta en donde donde vaya a estar si se roban la maleta pues tengo plata en la billetera y si se roban la billetera tengo plata en la maleta con candado la primera misión de la noche fue tratar de abrir el bolso y ahora les cuento algo ponerle un candadito al la maleta no siempre funciona de hecho es muy fácil de abrir para que funcionen tienen que poner entre 4 no entre 2 sin embargo pude abrir la maleta perfectamente meter la mano sacar una una pequeña chaqueta que tenía guardada en la maleta y era donde tenía escondidas dos unas dos copias de la llave pues las llaves con las que tengo los candados abrí el candado saque la plata ahí me di cuenta pues que lo que tenía son 600 dólares a un pajarito tengo 300 dólares para 30 días porque 30 días porque es el tiempo en el cual mi banco me enviar la nueva tarjeta de ébito acá a tailandia lo cual es magnífico me enviar una nueva tarjeta tengo una nueva billetera es la que ven acá hay que tener una historia muy bonita en japón en el valle del quiso que es una zona que queda entre kioto y tokio durante el periodo se utilizaba mucho este valle para enviar correspondencia de un lado a otro entonces como los mensajeros iban a pie empezaron a aparecer pequeñas pequeños poblados postales en uno de esos pequeños poblados postales que se llama magome en el cual empecé a caminar porque es una travesía y una caminata por todo el valle bueno una parte del valle en uno de los kioscos para turistas conseguí estas billeteras a la venta a la venta o sea eran las billeteras colgadas en la pared y una pequeña alcancía para que no dejara una donación ya que esta billetera las habían hecho los pobladores o los estudiantes del pueblo y la compré porque bueno dije bueno que es hora de tener una nueva billetera la billetera que tenía ya había llevado aproximadamente cinco años conmigo y no la había cambiado porque porque funcionaba para que le iba a cambiar parece muy bonito es una historia muy bella de hecho la billetera es para que pero es sencilla así fue como pase el primer día este al día siguiente me di la oportunidad de caminar por bangkok un rato más me encontré un hermoso mercado cerca del erewan shrine que es el templo de erewan un mercado muy bonito popular pues no tan popular pero si es un mercado local en el cual las cosas cuestan uno un dólar y medio más de lo que costaría en la calle la verdad es muy delicioso y se los recomiendo mucho si vienen por bangkok pase de nuevo hacia el sitio de seguridad leí las gracias al tipo le lleve algo y ya me estaba moviendo como normalmente lo hago en bangkok me muevo un bus que cuesta 9 baht desayuno en el supermercado trato de comer en la calle bangkok no es una ciudad particularmente cara pero ahorita enfrentó dos opciones una es oírme al sur de tailandia durante el mes que me toca esperar o me voy a mi amar mejor y compro los pasajes con la tarjeta de crédito porque no tengo tarjeta de crédito gracias colpatia y volver acá tailandia para el momento en que llegue mi tarjeta débito nueva eso básicamente es todo es más les voy a dejar la opción de ustedes de qué quieren que haga si me voy a mi amar o si me voy al sur de tailandia entonces esto es prácticamente lo que ha pasado creo que esas cuatro semanas van a estar muy interesantes acá en el canal de youtube voy a tratar de comentarles cómo he hecho para sobrevivir con esos 300 dólares 300 ya 600 perdón 150 y espero que estén pendientes síganme mis redes sociales vienen hacia donde quieren que vaya porque es posible que tome la decisión de ustedes un abrazo un besote muy grande se les quiere chao